Vamos a ver lo que ocurrió en la categoría de la Liga Belvillense con los resultados y estable posición en la última fecha que se disputará el día domingo. Estos son los resultados, Armiento de Leones venció 2 a 0 a San Martín de Montebuay, Progreso de Nueva Tínger y Centro Deportivo General Roca empataron 0 a 0, Defensor de la Juventud, Justino Ponce, venció 2 a 1 al argentino Marco Juárez, San Martín de Marco Juárez venció 3 a 2 al Atlético de Leones, Bel de Belvillen venció 3 a 1 a Complejo Deportivo de Justino Ponce mientras que Matienzo de Montebuay venció 3 a 1 a San Carlos de Nueva Tínger. Vamos con la tabla de posición, el líder es Sarmiento de Leones con 23 unidades, lo siguen Matienzo de Montebuay con 21, San Martín de Marco Juárez y San Carlos de Nueva Tínger con 18, Bel de Belvillen, San Martín de Montebuay 14, Complejo Deportivo de Justino Ponce 13, Argentino Marco Juárez 12, el Atlético de Leones 9, Progreso de Nueva Tínger 8, Defensor de la Juventud, Justino Ponce 7, y cierra el Deportivo de General Roca con 4 unidades. Vamos a la última fecha, Matienzo de Montebuay estará recibiendo a Sarmiento de Leones, San Carlos de Nueva Tínger estará recibiendo a Bel de Belvillen, Complejo Deportivo de Justino Ponce recibirá a San Martín de Marco Juárez, el Atlético de Leones estará recibiendo a Defensor de la Juventud de Justino Ponce, Argentino Marco Juárez estará recibiendo a Progreso de Nueva Tínger, y Centro Deportivo Roca estará recibiendo a San Martín de Montebuay. Bueno, llegamos así al final, Alegardo de este Deportivo, recordando que este domingo, si bien la B va a estar jugando el jueves, el domingo también es la última fecha, y ahí van a salir los ocho clasificados, en ambas, tanto en la A como en la B. Como en la B. Así que, bueno, la semana que viene vamos a tener ya todos los clasificados, y vamos a tener los cruces. Exactamente. Los despedimos hasta la semana que viene, que tengan un día patrio muy lindo, que no coman tanto, ¿no es cierto? Tanto loco, tanto empanada. Tanto loco, tanto empanada, así que bueno, en nombre del Deportivo, que tengan un día lindo, un día patrio, y hasta la semana que viene.